Hola mis queridos Smodikians Que tal están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Smodimus Survival Y bueno ya, ahí pues vamos Vamos recuperando nuestras cositas Eh, poco a poco Lo vamos logrando No ha sido fácil, vamos a abrir este Regalo, a ver que nos dan Ok, nos dan una silla No tan mala del Smilodon Eh, pero si requiere Muchos materiales, bueno Uh, ahorita que me acuerdo Y justamente que vi eso Voy a guardar todo esto que hay por aquí Y lo que hoy quiero hacer es Es algo sencillo Algo ya más hogareño Ya hemos hecho muchas cosas de Batallas, domesticación Y creo que ya es momento De tener un poco de tranquilidad Aquí en nuestra casa Aparte porque nos apalearon de manera Épica en el pasado Episodio que si no lo has visto Pues no sé que esperas Para ir a verlo Porque te estás perdiendo De algo sumamente humillante Bueno, eh, tengo esto Vamos a guardar esto Que aquí tengo mis cositas valiosas Y el día de hoy Lo que yo quiero hacer Es, eh Construir Eh, eh, que Ah no Eh, pensé que Había otra cosa por ahí Eh, quiero Terminar mi Eh Mi instalación eléctrica Es lo que quería decir A ver esto Vamos a A guardarlo por Por aquí Que no lo voy a ocupar Bueno Eh A ver vamos a hacer esto bien Eh, lo que quiero hacer Es terminar mi instalación eléctrica Ahora que ya tengo El nivel necesario Y, eh Los materiales Eso espero Vamos a transferir esto por aquí Listo Y pues Ahí está Ahí está Eh ¿Qué me haría falta? Bueno Eh Aquí para que vean Tengo ya un poco de material Lo que sí se me acabó Fue el metal Que creo que tengo por aquí Cocinando Y si no está aquí Es en La zona de nieve Eh Donde Eh Fui a sacar un montón de metal Pero Nada más alcancé a sacar Creo que Eh ¿Qué fue? Como unos 500 de metal Ya he fundido Fue lo Lo único que logré sacar Pero Pues allá Las cosas Se están arreglando Y pues El día de hoy Lo que vamos a hacer Es Construir todo lo que nos haga falta En la instalación eléctrica Ya tengo aquí Todos los materiales Eh De hecho Voy a necesitar De este A ver ¿Qué es lo que nos haría falta? Que Ah bueno Ya está activo ¿Cuánto? Bueno Tenemos suficiente gasolina Eh A ver A ver A ver Necesito Cristal Que A ver Apágate Ah Ya vi El sonido Ese raro Era del Del otro Del generador eléctrico Ah no Creo que Si me metí ahí El cristal Si creo que Si aquí no está Con Thunderbird No Si si está ahí Con Donde estábamos En nuestra ¿Cómo se llama? Ahí está Eh En nuestro fabricante A ver Vamos a activarlo Y vamos Hacernos Lo que es La intersección Vamos ¿Cuántos podemos hacer? Bueno Podemos hacer Este Bastantes Vamos a hacernos Unas No No Quiero muchas En sí Vamos a hacernos Unas Cuatro Cuatro Con cuatro estarían bien Con cuatro tenemos Después necesitamos El enchufe Que eso Si necesitamos Bastantes Necesito De esto Creo que Perlas ¿No? Y perlas 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 Había visto ¿Dónde había visto perlas? ¿Dónde? Bueno aquí hay unas pocas Vamos a transferir Estas Había visto perlas Por aquí Miren Aquí hay más Eh Vamos a hacernos más Eh ¿Cómo se llaman estos? Estas cositas Eh Más Eh Bueno Más electrónicos Vamos a hacer estos Y mientras se hacen esos Voy a buscar más perlas Eh Creo Creo que la nutria La nutria traía perlas No estoy muy seguro Pero Vamos a hacer Esto bien Aquí Ah Aquí ¿Qué materiales hay? Eh Aquí no hay perlas A ver Vamos por Por aquí Yo había visto Cerca Será En este Había visto que tenía Bastantes perlas Pero no recuerdo En dónde Exactamente Eh Perlas Perlas Aquí no hay perlas Será Acá En el Piso de arriba A ver Vamos a ver Aquí en esta caja Ah no Aquí lo que tengo Son perlas Pero negras Perlas 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 Las perlitas Sí deben de estar A fuerzas Aquí arriba Es donde deben de estar Y si no vamos aquí Con nuestra nutria Que Ah de hecho Ni le hemos puesto nombre Eh A ver Dejen ahí nombres Para los dinosaurios Yo sé que ni siquiera Se los he puesto Pero ya habrá Un episodio Donde lo Lo haga A ver Vamos a abrir Este cofre No hay perlas Caray Yo había visto Este no Porque este es Donde tengo Pura flecha ¿Dónde? Yo había visto Les juro Que yo había visto Que tenía un montón De perlas Eh A ver Eh Justamente Ahora no tengo Nada de perlas 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 Uy Pues creo que Si me van a hacer falta Algunas perlitas Eh Pero que raro eh Oh Creo No estoy muy seguro Creo Creo saber Eh Donde Donde hay A ver Uy no A ver aquí Uh Sí Que les dije Que les dije Eh Sabía que iban a dudar de mi Pero vean Aquí hay Aquí hay perlas De hecho Casi Eh Hemos ignorado Completamente Ese Eh Nuestra Nuestro almacén A ver Vamos aquí Vamos a poner aquí Las perlitas Para hacernos Un montón De De Electrónicos Después Que necesitamos Necesitamos El enchufe Eh Ahora vamos a esperar A que se hagan estos Vamos a hacernos Cable recto Vamos a hacernos Pues No sé Eh Unos 18 Porque creo que todavía Tengo por ahí Tengo algunos Tengo algunos Ahí tengo Unos Vamos a hacernos De estos Puedo hacerme Supuestamente aquí 12 Eh Elaborar postes De alumbrado Unidimensional Eh Ilumina un área grande Ok Vamos a hacernos Unos 8 Vamos a hacernos esto Y a ver Cómo vamos Con los electrónicos Ahí van Vamos a recoger Estos enchufes Esto Este cable Que Que más Eh Nos haría falta Ah Aquí están Mientras Mientras Que les parece Si vamos a Hacer la La conexión Eh A ver Vamos por aquí Atrás Que es donde Yo había dejado Todo Vamos por aquí Eh El cable Está Ah vean Todavía Me falta un poquito Por recorrer Así que Así que vamos a poner Estos cablecitos A ver Eh Uy No sé si Oh Si Apenas Y alcanzo Eh Creo que Con esto Ya libramos Uy Pero lo que me da Un poco Es De miedo Es que no sé si Si esto Pueda A ver Vamos a hacer Vamos Vamos a colocar Eh Este por aquí Y este por aquí Eh Bueno Este por aquí Vamos a poner Uno de estos A ver A ver si no nos Tronamos las Patotas A ver Ahí está Y Tenemos Eh Justamente Este Uy Que ya me iba Al carajo A ver Este por aquí Este por aquí Y Y Uy No puede ser A ver Vamos a A ver si nos devuelve Este Si Ahí está No puede ser Eh A ver Por aquí Si yo realizo Una pequeña jugada Todo se Se va al carajo A ver Vamos 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 a hacer A ver Cable Eléctrico Vamos Vamos a romper Este Ah Que bueno No No se fue Al carajo Todo A ver Vamos a hacer Esto por aquí Eh Y luego Eh Uy A ver Si esto Es que creo Que aquí Ya no me Queda Por el Espacio Es que este cable Si Es Es largo Eh A ver Creí que me iba a salir La jugada Pero creo que no Eh A ver A ver A ver No puede ser Eh Voy a tener que hacer Toda Una Vueltezota Creo que si eh A ver Vamos a hacer Ahora Esto por aquí Creo que Se va a tener que dar Toda una Vueltezota Y eso para Conectar Los Los cables Que por allá Ya hay luz Vean Si si se prende Pero A ver Vamos a hacer Eh Vamos a ir por más material Me voy a A esperar un poco Más que nada Porque Ya no tengo Los puntos necesarios Para crear el cable Inclinado Aunque no se Se quede bien eso Eh Eso si Me causa un poquito De Preocupación Vamos a agarrar esto Creo que voy a A tener que hacer Más De ese cable Y Que me hace falta Ah bueno Ya agarré El enchufe Creo que si A ver Vamos a A ver Eh Enchufe Tengo tres Creo que de esos Me hacían falta Vamos a hacernos unos Pues si cinco Si Cinco Vamos a hacernos Eh Uy Yo no tengo mucho metal Eh De estos Creo que Voy a tener que hacerme Uno extra Con uno extra Creo que ya tenemos Y a ver A ver si nos sale Toda esta payasada Eh Porque si no No se que es lo que voy a hacer Muy bien A ver Vamos a continuar por aquí Eh Ah no apague la La maquina Eh Ahí está Ahora Este está Apagado Muy bien Y vamos a continuar Por aquí Vamos a continuar Por aquí Y Ahora No Este Devuelven Devuelven Devuélvenmelo Que se me lengua la traba Vamos a poner Este por aquí Y A ver Si libra Eh Oye No Que Que estoy haciendo Eh No Vamos a hacer Bien las cosas Este por aquí Luego Este por acá Bien Y ahora si Vamos a continuar La El tramo De cable A ver Eh Eh ¿Por qué no quiere? No me digas Bueno a ver Vamos a poner aquí Un enchufe Listo Ahí está Y vamos a poner Uno de estos Eh A ver Vamos a poner Uno de estos Por Uy A ver Quiero que Quiero que quede Eh vale Pero ¿A dónde te vas? Quiero que esto quede bien Y ya lo probamos En la noche A ver Esto Vamos a dejarlo Por ahí Y Ahí está Eso Eh Espero que eso Este quedando bien Eh Y si no No sé Que porquería Estoy haciendo Eh A ver Uy Creo que voy a necesitar Ese Eh Condenado Cable Inclinado Porque de otra forma No veo manera De cómo Solucionar Todo esto Aunque 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 A ver Voy a hacer aquí Otra jugada Si Si es por aquí Creo que sí Eh A ver Y si no Pues ya ni modo Vamos a ver A ver si no se cae todo A ver Ah justamente No No se cae nada Muy bien Ahora vamos a poner El cable este Vamos otro Y Es que ya no me deja Creo Creo que a fuerza Si tengo que poner El El cable Inclinado Ah no puede ser No No quiero hacer eso Pero Bueno ya ni modo A ver Vamos a poner Esto por aquí Y A ver Lo puedo acomodar Ahí sí Eh Ahí Listo Y Ahí está Ahí está Quedó esto Creo que sí Forzosamente Voy a tener que Eh Colocar el Si o Si o no A ver Eh A ver Vamos a colocar Esto Por aquí Eh Es que no No sé si 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 Este conectado A ver Vamos a probarlo Vamos a A ver Y Enciende Enciende todo Si Esto está Encendido Pero Este cable Qué onda Creo que Este no Eh Creo No Este cable No No está Eh Conectado Espera Espera Todavía Todavía lo alcancé A guardar Eh A ver Eh Es que No No sé No No entiendo Porque no No se Alcanza A conectar Eh A ver Hace esto Bien Eh Ahora vamos a colocarlo Ahí Y Y a ver Y a ver si Con mucha suerte No Es que no 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 recibe La La luz Vean Tiene que Estar Prendido Pero Uy Eh Bueno Aquí tenemos Un poquito De luz Eh Por aquí No sé si Vamos a colocar Uno Porque a ver Qué tan separado Está esto Bueno No tanto Pero de todas Formas Nos va a servir Para cuando Este Querramos Ver hacia dónde Vamos O bueno Ubicar bien la casa Más que nada Escapale Pero Ay Mi personaje Eh No puede ser Más inútil Bueno Eh Vamos a tener que bajar Muy suavemente Ahí está Eh Bueno Lo que yo quería hacer Es Colocar ahí un poste Pero no sé por qué Ahora mi personaje Se va Eh Tan 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 a la orilla Eso sí No sé por qué Por qué lo hizo Pero bueno Siento que para no ser tan aburrido El capítulo Ahorita vamos a ir por un poquito De De petróleo Para la gasolina Y tener esto Pues ya Con un poquito mejor de luz De hecho ya vamos a tener una Zona un poquito más iluminada Esto se va a ver mejor En En la noche A ver Vamos a apagar esto aquí Listo Eh Ahora sí Vamos a hacer esto bien Vamos a colocar esto Quiero ver también cuánto Cuánto ilumina esto A ver si Si estará bien A ver ahí está Y dice que no recibe luz Pero vamos a A ver si sí lo hace Eh Sí Sí tiene Sí tiene luz Así que está muy bien De hecho igual podemos Seguir la instalación por allá Pero bueno Lo que más me importa Me importa Es que Venga para acá La instalación Lo malo es que Necesito forzosamente Ese cable Inclinado Porque de otra manera Eh Miren Es que no No conecta No conecta Y yo ya no tengo puntos De De enagrama Para Para conectar esto Pero Vean Se ve bien Eh Hasta eso Se ve bien Ya nos da Un poquito más De luz Al menos por Por esta zona Ya no se va a ver Tan Tan oscuro Pero Bueno ya tenemos Algo Ahora nada más Lo que quiero hacer Eh A ver tú Scorpion Eh que ya subió de nivel Vamos a subirle Eh Yo la voy a subir Que será bueno El vigor O la vida No es que no La verdad no sé Tal vez el peso Para que Aguante un poquito más Eh A ver Este tiene Lo que yo quiero De este Es Ah miren Si si tiene Es la piel Justamente es lo que yo Necesito Y vamos a A la casa Eh Ah no puede ser Si alguien Tiene un Un consejo De como quitarse Eso de fiebre Del pantano Porque yo lo conseguí Eh Todo por una misión Que tenía que Ir a tomarle foto A una Sanguijuela Y la sanguijuela Se me Pegó Eh Si alguien sabe Como quitarse Esa cochinada Eh Si me puede apoyar En los comentarios Se lo agradecería Bastante Porque no saben Lo molesto que es De hecho si vieron Aquí tengo mis Medicamentos No aquí no Aquí no están Están De este lado Eh Vean Aquí tengo mi medicamento Yo sé que es con el Antídoto Pero es que nada más No se quita Eso nada más Es como que Momentáneo Y al Instante Vuelve Eh ¿Por qué venía? Ah bueno si ya A ver ¿Dónde fue? ¿Fue en este? No Eh Ya metí ahí la piel Lo único que vamos a hacer Con el petróleo Es Eh Colocar ahí El combustible Mientras yo voy a ir a dejar El material Que ya no necesitamos Por ahora Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a dejar Es esto Esto es lo que ya no necesitamos Esto Y esto Muy bien Vamos a comer un poquito Eh Vamos a comer unos celotitos Eh Y pues Miren Ya Ya va quedando muy bien Nuestra Nuestra zona de luz Se ve bien Se ve bien De hecho vamos a darle más combustible Para que esto Nos dure un buen rato Y ahí está Ahí está Así que Pues Creo que voy a tener que Que ir acá Por un poquito de petróleo Eh ¿Creen que Que podamos ir rápido? A ver ¿A qué hora son? Son Las Siete Son las siete De hecho vean Lo mucho que Bueno No sé si me había bajado mucha vida Pero Eh Si me bajó algo A ver Vamos a ver si podemos ir rápido Con las Arcosucus Vamos Vamos rápido Y también para ver Cómo se ve esto en la noche Para no perder tiempo Vamos 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 rápido Para no hacer pura tontería Aquí Eh Mientras tanto A ver Vamos 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 Eso de allá Eh Bueno Que ese Trique anda muy enojado Eh Anda muy enojado Y nuestra Y nuestra Sarquita Está por aquí Listo Y pues A ver Vamos Rápido Tengo el Pico Bueno Vamos a hacerlo De esta manera Eh Y vamos Vamos rápido Por el petróleo Vamos Vamos rápido El petróleo Si estaba por Por aquí Enfrente Ah vean De hecho Ahí está Ahí está El petróleo Y con nuestra Sarcosucus Eh Vamos Vamos a A ver Vamos a decirle Que nos siga Eh A ver Ojalá y no vengan Las malditas medusas Eh A ver A ver Saca 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 El petróleo Eh ¿Dónde está Mi sarco? Eh Eh A ver Vamos 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 Para arriba Porque ya me estoy quedando Sin oxígeno A ver Vamos 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 Ahí estoy Y todavía nos Nos queda un poquito De tiempo ¿Dónde estaba el otro? Está Aquí arriba No ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah miren Aquí hay Aquí hay justamente Y Vamos Vamos Eh Era con el pico ¿Verdad? Como se sacaba más Más petróleo A ver Petróleo Sí Es con el pico A ver Cerquita Vamos 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 Y ahí está Fuimos en un 2x3 No es mucho petróleo Lo que Llevamos Pero es que también Tomen en cuenta Que ya pronto va a anochecer Y ya no se ve Ya no se va a ver Demasiado aquí En En el juego Pero listo Misión cumplida Tenemos un poquito Tenemos un poquito De petróleo Extra ¿Cuánto ¿Cuánto sacamos? ¿Cuánto sacamos? No es No es mala Mala cifra Vamos a guardar Un poquito de piel Y pues Ahora Toca el momento De ver Que también se ve Nuestra Nuestra Instalación Eléctrica Que les digo Es un poco De fail Porque Pues no tenemos mucho Me refiero a A que Los materiales Que tenía que Necesitar Pues no los tengo Vean Otra vez Otra vez Esa maldita fiebre Del pantano Que ya está siendo Muy muy seguido Y muy molesto No sé con qué Se quita esa cosa De hecho Vieron que en el Capítulo pasado Me morí Y Y ni aún así Se me quita Esa cochinada A ver Vamos a poner Esto por Por aquí Bueno Si no saben Cómo se hace El combustible Es con piel Y petróleo Y así ya se va haciendo El combustible Obviamente le tienen que Poner un poquito De De fósforo O bueno Algo de ¿Cómo se llama? De combustible ¿Dónde tengo mi fósforo? A ver Este por aquí Ah Aquí está Con esto Va a ser más o menos Que es suficiente Con esto es suficiente Vamos a Colocar Esto por aquí Listo Y prendemos Y ahora Ya que está Casi a oscuras Vamos a prender Nuestra instalación eléctrica Y vamos a ver Qué tal Qué tal se ve Ahora nada más falta Que me caiga Se imaginan Que eso pase A ver Vamos Y Qué carajos ¿Dónde está Toda la ¿Qué se supone Que esto No debe de prender? Eh Cerrar Qué no se supone Que esto Debe de prender Eh A ver A ver Oh No me digas Eh Qué es lo que No No inventes Esto Ah Vale Esto se tiene que prender De manera manual Ya me había espantado Ahí hasta me daban ganas De Eh De quitarlo Pero No Eh Está bien Está muy bien eso No me digas Que este también A ver Ah pues sí Pues todos son de manera manual Pero Eh Vean Ya tenemos aquí Un poquito de luz Que me hubiera gustado Que esto fuera un poquito más Más extenso Pero ya En los próximos episodios Pues espero Subir de nivel Y agregar más Un poco más de luz Porque Vean Sí Sí cubre Bastante luz Más que eso De hecho Eh A ver Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Porque El que Puse ahí De Estos Individuales No No me No me convence Vamos a A cambiar eso Nada más A ver si no se Cambia otra cosa Uy A ver El poste este Vamos a quitarlo Listo Eh Vamos a colocar Este A ver Por ahí Y Y A ver Esto Por Así Listo Y Que se haga la luz Y vean Ahí ya tenemos Un poquito más de luz Incluso si Ya ilumina un poco más Aquí esta zona Ya de menos Ya de menos Veremos Como Por donde Está la casa Cuando salgamos De noche Ya si no vamos a tener Prendidas las antorchas Ya de esta manera Será un poquito mejor Y la verdad es que No se ve tan mal A ver si después Hacemos una instalación Muchísimo más grande Así que Así que pues Bueno Espero les haya gustado Este episodio Que Eh No fue tan Movido Pero la verdad es que Ya después de muchos Episodios Domesticando Y entrando en batallas Creo que ya era momento De traer un episodio Un poco más Eh Sencillo Y pues bueno Hemos hecho nuestra Instalación eléctrica Un poco más Compleja Aunque les digo Que nos hace falta Ese cable inclinado Eh Todavía va a falta Extender por allá La zona de iluminación Pero todo esto Va a quedar bonito Espero que si Y si no pues Eh Ya ni modo Así que pues Espero les haya gustado Este episodio Si es así Pues por favor Dejen un like Comenten Suscríbanse Por favor Si aún no lo están Me ayudarían bastante Con el apoyo al canal Y para que de esta manera También siga creciendo Y suba Eh Más videos Un poco más Seguido Así que sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Vídeos 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 Vídeos